La Coupier Rita te vengo a invitar para que bailes conmigo Rita te vengo a invitar para que bailes conmigo Hoy se va de carnaval a gozar hasta el domingo Hoy se va de carnaval a gozar hasta el domingo Goza Rita pa' gozar, goza Rita pa' gozar Que ya la fiesta se va, que ya la fiesta se va Guayabo no dejará, guayabo no dejará Que ya la fiesta se va, que ya la fiesta se va Guayabo no dejará, guayabo no dejará Guayabo no dejará Guayabo no dejará, guayabo no dejará Que ya la fiesta se va, que ya la fiesta se va Guayabo no dejará, guayabo no dejará Guayabo no dejará, guayabo no dejará No te llevo a la posa, si el lunes amanecemos no te llevo a la posa, eso si lo gozaremos hasta el martes carnaval, eso si lo gozaremos hasta el martes carnaval, gozarita pa' gozar, gozarita pa' gozar. Ella la fiesta se va, ella la fiesta se va, guayabo no dejará, guayabo no dejará, ella la fiesta se va, ella la fiesta se va. Traducido por Marie Arias